¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si es cierto que vamos a traer ahí, dijeran por ahí, la torta bajo el brazo. Yo creo que vamos a dar la patada de reinauguración de tu canal. Y pues gracias por la invitación, con lo que mencionas sobre la oportunidad o más que nada la coincidencia de poder trabajar en la producción que yo tenía antes o que yo manejaba antes. Pues fue muy buena, ¿no? Sí, claro. Obviamente transcurrieron muchas cosas durante... Demasiado, ¿eh? Tiempo, eventos y todo eso. Yo aprendí desde que era comer literalmente parado, el quitarse la pena por salir con los globos, que tengo una historia muy buena y te hace acordar una vez en Tetele, que nada más fui yo de staff, que no llevamos a nadie más porque nunca llegó. Ajá. Ajá. Te vas a acordar. Hay muchas cosas. La verdad, no sé qué tiempo voy a dar esta entrevista. Espero que en el tiempo que sea posible contarles todo lo que he vivido. Y pues bueno, ¿por qué escogí a DJ Torres? Porque pues bueno, yo ya le había hecho una entrevista antes. Pero lamentablemente el señor YouTube, pues bueno, no la bajó, tuvimos problemas, iba a perder el canal y muchas cosas más. Pero como en aquella entrevista, Luis, Tocayo, DJ Torres, ¿cómo fue que inició el amor o la pasión por la música DJ? No, la música mezclada, hacer los mix. Ah, bueno. Lo que es mi historia, lo vamos a hacer breve porque en realidad... O sea, es muy larga, ¿eh? Sí, es larga, la verdad. Y este, bueno. Antes que nada, voy a saludar a todos los que siguen este canal, los que van a ver aquí con mi buen amigo Oso Loco. Como siempre. Y bueno, pues me presento, ya lo hizo mi amigo y lo hago personalmente. Mi nombre es Luis Torres. Soy un DJ, el cual, bueno, pues llevo ya unos cuantos años dedicándome a esto. Y bueno, sobre lo que mencionas de cómo inició todo esto. Mira, aquí yo lo puedo manejar que la música o el amor por la música y todo esto viene por la familia. Inicia prácticamente de mi madre porque ella era una persona, era una persona que ya está en el cielo. Y era una persona que gustaba mucho de la música, mucho de la música. Entonces, obviamente, cuando ella estaba en la casa y todo eso, pues vamos, o sea, música por aquí. Lo típico, ¿no? Que está la mamá barriendo, haciendo el quehacer y con la música. Exacto, entonces, yo recuerdo que obviamente, pues no sé, tendría como ocho años, nueve años. Y pues ya teníamos una consola, teníamos una consola de acetato. En ese tiempo, lo que eran los discos de acetato, que hoy están volviendo otra vez a hacer tendencia, ¿no? Que otra vez son moda, bueno. Teníamos la consola y ya se cuenta de que, pues teníamos un pequeño, pequeño, pero amplio repertorio en el aspecto de varios géneros o artistas, ¿no? Y pues yo agarraba y ponían las canciones, ¿no? O sea, lo que me gustaba a mí... Las te ponía. Las ponía, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí está el gusto por la música. Tengo hermanos que se dedican a la música en el aspecto de cantar, ¿no? Entonces, de ahí viene todo, todo, todo el rollo del gusto por la música, porque no solamente yo, sino que también... Algunos de mis hermanos también se dedican a la música en su rama, pero obviamente viene de ahí. La curiosidad sobre la música mezclada, bueno, surgió cuando a mí uno de mis hermanos, mi hermano el mayor, me regalaba cassettes mezclados. Yo soy o fui fan, o soy, me considero también fan, de Polymarch. Sí, el paraón. Sonidos como Polymarch, Wieners, Foraster o Macelli. En ese entonces eran sonidos que, pues, predominaban en el aspecto de los discos móviles. Y pues mi hermano me regalaba, me compraba cassettes. Y pues yo al escucharlos, pues obviamente, pues, vamos, ¿no? O sea, surgió una curiosidad o un gusto en el cual yo empecé así como que, ah, oye esto. Y como que, por alguna razón, yo detectaba los cambios. Y vamos, o sea, decía, ¿cómo se hace esto, no? Bueno, a partir de ese momento, pues yo siempre la música, la música, la música, fui, he sido muy fanático de la música. Después, bueno, se me dio la oportunidad de conocer una persona, siempre lo he dicho, de nombre Javier, que de hecho es mi compadre. Cuando yo lo llevo a conocer, o sea, vamos, o sea, algo muy chistoso, ¿no? Bueno, pues, ya lo conocí y dentro de su cuarto, de su habitación, pues, él tenía unos aparatos porque él también gustaba de la música. Entonces, yo llego, veo la mesa donde tenía unos decks de CDs, unos decks de cassette y todo eso. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto, sí? Pues ya medio me explica, me dice, mira esto, es así, es así. Desde ahí, mira, casi, casi. No quería salir de ahí, no quería salir de ahí, de ese lugar. He llevado una amistad muy buena con él, hasta la fecha, bueno, lo hice mi compadre. Y entonces, a partir de ese momento, es cuando yo, por ejemplo, despertó mi curiosidad en la música y es cuando yo chequé, dije, esto es lo que quiero hacer, necesito lo que se requiere para la música, para mezclar la música y dije, bueno, él no sabía, porque él tenía nada más las cosas como gusto, como hobby. Sí, 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 sí. Entonces, pues ya a partir de ese momento, pues yo empecé así como que a desarrollar ese, ese, bueno, nosotros hoy en día, como DJ, pues ya le llamamos, le llamamos desarrollar el oído, ¿no? Empecé a desarrollar mi oído, así, bueno, pues esto, hacer unas mezclas, pues vamos. Sí, claro. Para las personas que dicen que está hablando mucho en técnico, no, simplemente desarrollar el oído, ahorita es para los nuevos, para los nuevos DJs, que con tener una laptop y una controladora ya son DJs, desarrollar el oído es literalmente desarrollarlo, estar escucha y escucha y escucha, contar tiempos, compases, ver en qué tonalidad va a estar la canción, porque antes hasta esto tenías que checar tonalidades, ahorita, y ahorita, afortunadamente o desafortunadamente, está Virtual DJ, está Rekordbox, está Zera, todo, hay muchos programas que pues ya lo hacen un poco más fácil, y lo digo más fácil porque yo también a veces hago de campo por ahí, pero el desarrollar el oído no es utilizar un sin, un sincronizar la canción, es todo literalmente al oído, gente, ¿eh? Sí, claro, bueno, eso es con respecto al desarrollo que yo, que tuve, ¿no? O sea, bueno, ahorita vamos a tocar ese tema de la tecnología, vamos. De ahí, bueno, pues ya empecé yo a desarrollar mi oído, empecé a hacer mis mezclas, porque antes, pues obviamente no contábamos con las herramientas, con lo que hoy se cuenta, o más adelante yo pude, pude tener la oportunidad de, de tener, vamos, para trabajar con decks que obviamente no contaban con, con regulador de velocidad, que es el pitch, no contaban con un, un cue, que es un punto de inicio de una canción, y todo eso, o sea, varias cosas, ¿no? Entonces, pues empiezo a hacer mis, mis mezclas al corte, que se le llama de corte, y me empiezo a dar cuenta que es algo que dije, no hombre, esto, esto es para mí, esto es mío, ¿no? Entonces, pues ya llevo una, una evolución hasta el punto en el cual, bueno, pues, yo, pues, personalmente, porque lo vuelvo a repetir, no tuve la, la ayuda o el conocimiento de alguien que me dijera, si haces así, entonces yo desarrollé una técnica propia, una, una técnica a la cual, bueno, pues, fue a base de, de práctica, de, de, de todo eso, ¿no? Entonces, de ahí, vamos, ya viene todo lo que es, este, el proceso, llega un momento en el que, pues, ya puedo, dijéramos, económicamente, adquirir, adquirir algunas cosas, ¿no? Porque, pues, hoy, y en ese tiempo, pues, las cosas siguen siendo caras, ¿no? Sí, demasiado caras. Bueno, entonces, de a partir de ese momento que tuve la oportunidad de ir consiguiendo cosas, pues, ya es como, vamos, le dimos así como que el, en el aspecto de, de decir, ya puedo manejar mi, mi equipo, que era un reproductor mitzu, que era lo más sencillo que había. De lo más económico, me imagino, ¿no? Sí, exactamente, y, pues, no tenía ni siquiera una mezcladora, ¿no? Yo veía cómo le hacía y practicaba. Después, venía otras cosas, pude comprarme un equipo, un par de reproductores, una mezcladora, ya fue cuando yo perfeccioné ya lo que ya tenía yo en práctica, y ya lo vine a... A mejorar. A mejorar, a perfeccionar, al punto en el cual, pues, yo ya me, me empecé a dedicar a eventos, precisamente con mi, con Javier. Empezamos así que, oye, mira, yo tengo las cosas. Tú ya desarrollaste, pues, obviamente, el conocimiento, la técnica. La técnica. ¿Cómo ves? Adelante. Entonces, a partir de ese momento, pues, ya. Surgió, ¿no? Surgió lo que, lo que hoy en día podemos llamar DJ Torres. A partir de ese momento, pues, empecé a trabajar sobre todo lo que es, lo que es este, este ámbito. Sí, porque una cosa, mucha gente dice, no, es que es fácil, no, es que una cosa es ser DJ, y otra cosa es ser un sonidero. Porque un sonidero, digamos, que yo, yo en la persona, los considero DJ, sí, pero hasta cierto punto. Porque prácticamente el sonidero lo que hace es hablar, microfonear, y el DJ prácticamente te tiene en un punto que dices, si estás deprede, busca la manera de sacarte a bailar, y si ya la gente ya se cansó, si el DJ ya se cansó, el DJ ve la manera de mandar tantito a la gente a sentarse, y a los dos, tres minutos que ya descansó, volver a elevar esa, pues, esa mentalidad, esa sensación, o esa diversión que a veces uno como público dice, wey, me siento deprede, pero el DJ ya puso esa canción, ya se la va a bailar, el DJ ya está cansado, porque yo, yo no estaba a veces contigo cuando ya estabas a full en los eventos, que nomás veía que ponías dos, tres canciones, se sentaban, descansabas unas dos canciones, por así decirlo, para no manejar tiempo, y de nuevo me decías, ¿quieres ver cómo los levanto? Y nomás me daba cuenta, o sea, es la diferencia a veces entre un DJ y pues un sonidero, ¿no? Porque a veces mucha gente tiene esa mala idea que el DJ puede ser igual que un sonidero. Bueno, aquí se, bueno, tocando ese tema de lo que es un sonidero, y lo que es un DJ o una disco móvil, relativamente podríamos decirse que es, o podríamos decir que es lo mismo, porque los dos son personas que manejan la música hacia otras personas o un público para generar, en este caso, bueno, pues un ambiente, ¿no? Un ambiente en el cual, bueno, la diferencia, bueno, es lo mismo en cuestión de la música. La diferencia que existe entre un sonidero y un DJ es esta, un sonidero por lo regular, o más bien, solo se dedica a poner pistas. Te puedo agarrar, seleccionar, no sé, una canción X, y la pongo, ¿no? Cumbia Lorana, vamos. La gente que ya está en ese lugar, la baila, ¿vale? Y lo que ellos hacen, obviamente, pues, ocupan mucho la lírica, ¿no? O sea, el aspecto de estar hablando con el público, saludos y todo eso, algo que en realidad, bueno, a mí en lo personal, pues, no. No es de mi agrado, no es de mi agrado, la verdad. Entonces, vamos, un DJ no necesita hablar, ¿por qué? Un DJ transmite emociones a través de la música. Así es. Vale, entonces, yo con el simple hecho de llegar y poner la música, tengo que saber sobre qué público voy a trabajar, porque ahí también hay una, existe una gran diferencia, porque un sonidero va y sabe que toda la gente que va a un evento, a un baile sonidero, es pura cumbia, vamos, cumbia salsa, ya sabe que no tiene que buscar, por ejemplo, algún género para que la gente se divierta o baile, y un DJ sí, porque un DJ tiene que, en base a su criterio, tiene que detectar todo. Sí, tienes que estudiar mucho. Tiene que detectar, exactamente, estudiar. Vamos, a las personas a las cuales va a dirigir en ese momento su trabajo. No se estudia, digamos, que un día antes, ¿no? Ese, en el momento en que te llegas, visualizas, porque yo me di cuenta en un evento que tuve, que fui, toqué, y mucha, o sea, me di cuenta luego que del 100%, un 50 o 60%, pues, era gente que le gustaba cumbia, y van, oye, pon cumbia, oye, pon cumbia. Uno, como DJ, va y los tiene que complacernos, porque para eso te están contratando, por así decirlo, en algunas fiestas, o así lo ven los clientes, pero el otro 40%, o se va de la fiesta, los aburre si se sienta, o ese 40% es las personas que van y te están diciendo, pon algo más movido, pon algo más movido, que al final de cuentas, tú sigues poniendo música movida, pero ese es el otro más movido, va. Pero eso es lo que se vive ya con Diana, ¿no? En todas las fiestas, como DJ. Sí, pues vamos, o sea, estamos tocando lo del tema del sonidero, pues esas son las diferencias. Un DJ, obviamente, es una música continua, bueno, yo tuve una escuela de DJs, tuve una escuela para DJs, más bien, en la cual, bueno, pues, una de las cuestiones que se dan a conocer es esta, que un DJ, como tal, en una disco móvil, o producción, como tú la quieras llamar, se dedica, o el trabajo de un DJ, es poner música continua, mezclada, porque obviamente se va mezclando, pero debe estar continua, no debe de haber pausas. Y sobre esa música continua, debes de ir viendo géneros, debes de ir viendo lo que acabo de mencionar, en base a tu criterio, al estudio que estás haciendo con las personas, la música que vas a colocar. ¿Para qué? Para que obviamente la gente esté, vamos, a gusto, y se sienta involucrada, vamos, en el evento. A lo que un sonidero no, porque sabes que un sonidero, la gente que, que llega a un evento así, sabe que, a lo que se va, lo que son las cumbias, o las rasposas, que nosotros les decimos, o sea, que son simplemente cumbias, o guarachas, o como le quieran ver, porque es cumbia poblana, cumbia, o sea, vamos. Sí, de todo tipo de cumbias. Hay de todo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, yo creo que, que pues, vamos, o sea, el trabajo de ambos es, es respetable, es este, el gusto de cada quien, de las personas, pero pues, si en lo personal, a mí realmente no, no me gusta, ¿no? En el aspecto de, si estar, vamos, a lo mejor yo quiero ir a un evento, en el cual está pasando, o van a tocar una canción, que a mí me gusta, y no la, y no la puedo disfrutar, ¿no? Porque, vamos, a los nuevos, saludos a mi compadre, y que, el pelón, y de qué, y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto personal, no, no, no me gusta, y sobre lo del DJ, pues sí, por eso, es que fíjense gente, que él tocó, un tema, sí, tuvo su escuela de DJ, de hecho, ah, creo que por eso fue, güey, que nos conocimos, porque, creo que sí, ya, y me acordé, creo que fuiste a un evento, que hice, que se llamó, eh, Summer Beat, DJ Challenger, no sé si fue ese evento, que tú fuiste, o fue otro evento, que hice, no sé si, ¿sabes dónde te conocí? Bueno, para la gente que es el tesio, o a témpano, de los alrededores, el centro de convenciones, güey, ah, cuando hubo una expo, una expo fiesta, sí, ese fue una expo fiesta, ahí fue, ya me acordé, ahí fue donde lo conocí, todo el rollo, y sí me acuerdo que él tuvo su escuela de DJ, y cuando yo empecé a trabajar con él, fíjense que, lo que él me decía, lo que tú vas a aprender aquí, güey, yo te puedo cobrar, por lo que tú vas a aprender, y si tú nada más observa, y cada, en todas las fiestas, se los juro, y no me va a dejar mentir, gordo, ven, mueve aquí las luces, pero no lo hacía para que yo moviera las luces, lo hacía para que yo viera, cómo se mezclaba, para que yo aprendiera líricamente, porque eso es aprenderlo lírico, no pagué, no estuve yendo a cursos, como el buen Juan, que le mando un saludo al buen Juanito, un buen alumno también que tuviste, que anda tocando, pero, es lo que, bueno, en la manera que yo lo hago, es eso, güey, porque a mí se me hacía raro que, güey, eres DJ, pues puedes manejar, no te cuesta nada manejar tus luces, ¿no? Pero, al final de todo el tiempo, al paso del tiempo, me di cuenta, porque cuando yo me quise dar cuenta, me decía, ponte la música, ajá, mezcla esta cosa, mezcla tal, tal género, y yo lo hacía, sí, obviamente, no, como cualquier principiante, que no aprendes, pues vas teniendo ahí tus, tus errores, sí, como todos, sí, sí, pero créanme que, fue algo que dices, güey, no mames, de no saber nada, y esa persona fue la que me involucró más en la música, si yo se me involucró, de hecho, las personas que, que trabajaron, o han trabajado conmigo durante, mis inicios, en, no como DJ, porque obviamente, cuando mis inicios de DJ, pues yo trabajaba solo, no, pero a partir de, de que empecé con mi producción, una producción propia, este, las personas que trabajaron conmigo, tuvieron esa, esa facilidad, esa oportunidad, de aprenderlo, estando ahí, y eso es lo más chido, ¿no? pero, 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 al contrario, güey, o sea, nos pagabas, por aprender, porque prácticamente, lo que hacíamos, si cargábamos, ¿no? como todo, que es otro punto que vamos a tocar, puedes agarrar polopitas, bueno, ahí falla, sí, ya sabes, ahí hay jugo, pero, pero el punto a lo que yo voy, es que, no, él nos pagaba, literalmente, nos pagaba, cargábamos, conectábamos cables, y todo el rollo, pero, la enseñanza, desde cómo conectar un cable, cómo hacer una verdadera extensión, que le mando saludos al ángel, que me acuerdo de un evento que fuimos, el que según iba a los anteles a nadar, güey, el de, ya un agua, no, 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 o sea, aprendí todo con él, y yo siempre lo he dicho, y te lo voy a repetir, este, atrás de cámaras, y en cámaras, güey, yo contigo aprendí un chingo de cosas, porque, no, yo no tuve la necesidad de pagar, un curso, pero sí, tuve la necesidad, de aprender algo, que pues bueno, tal vez, el equipo que tú estás viendo ahorita, tal vez no es todo, porque tengo repartido en otros lados, pero, el mundo del DJ, sí es un mundo que dice, güey, es una putiza, y hablando ya, en las fiestas, las personas, que se llevan, la matriz de la vida, muchas dirán, es el DJ, en cierta parte sí, pero en cierta parte también es el star, que las cocinas a veces, ok, aquí, aquí obviamente, bueno, el punto es, tal vez lo que tú, estás tratando de, de decir, obviamente, por ejemplo, el, el que representa, pues obviamente, toda una producción, es el DJ, es el DJ, y en este caso, mencionando lo que son los DJs, pero obviamente, nosotros, nosotros, como, dueños de producciones, o de, o simplemente, de trabajar como DJs, sabemos, y siempre hemos reconocido, que, atrás de nosotros, pues, hay un equipo, hay un equipo, en el cual, ayuda a que todo salga bien, ¿no? y yo siempre lo he dicho, no sé si te acuerdas, y se lo, se lo dije a cada uno, de las personas, que han trabajado conmigo, que, para mí, lo, lo más valioso, lo más valioso, en el aspecto de, de este trabajo, bueno, no es un trabajo, para mí, eso no es un trabajo, pero vamos a manejar así, es, el staff, sí, porque, sin un staff, sin, sin un, equipo, de apoyo técnico, pues, en realidad, no, no puedes, hacer las cosas, al 100, ¿me entiendes? sí, sí, lo puede uno hacer solo, sí, yo puedo, mover mis cosas, yo puedo conectar, yo puedo esto, lo otro, pero no es lo mismo, que tener, un equipo, ¿no? de, de apoyo técnico, y eso, eso está, es parte de, ¿no? y siempre se ha reconocido eso, y, y me da gusto que, que menciones, que de alguna manera, aprendiste algo conmigo, porque, bueno, pues, vamos, siempre, he tenido esa, esa, ¿cómo se dice? Es esa facilidad de enseñar, de que me, me ha gustado, que, que una persona, que se integra a mi equipo, me ha gustado, que no solamente, lo vea como un trabajo, y si me ha gustado, que, que lo vea como un gusto, ¿para qué? Para que el día de mañana, que, que aprenda algunas cosas, o muchas cosas, lo que pueda aprender, le ayuden en algo, ¿me entiendes? Entonces, yo por ese lado, pues, nunca he sido así como que, que la envidia, que envidioso, ¿no? no, al contrario, pues, soy creo que la, la primera persona, la cual, este, puede dar un curso, para, quienes querían aprender, este, este bonito arte, del DJ, sin, sin problema alguno, ¿no? Dando todo lo que, vamos, dando, mi conocimiento, en su totalidad, nunca reservándome nada, porque, yo siempre lo dije, con respecto a, a la, a la escuela, yo prefiero, que, que haya DJs, buenos, que lleven un sello, ¿me entiendes? Sí, 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 en el cual puedan decir, ah, pues aprendió con, con Torres, ¿no? Con DJ Torres, a, a que sea lo contrario, no que digan, no, pues no manches, ¿quién le enseñamos? Sí, fue Torres, no, pues, ¿qué pasó? Exacto, ¿no? Entonces, por ese lado, viene esa parte, ¿no? De, de querer, ayudar, si, si se podía mencionar, así ayudar, y pues, vamos, aquí seguimos, aquí seguimos con, con lo que es, el trabajo. Sí, es que, fíjense que, con esta persona, hay muchas cosas, que quisiera contar, pero, tal vez no los contamos, cronológicamente, porque, son cosas que se me vienen a la mente, como, antes de entrar a cámaras, esto ya fue, ya tiempo después, el que entré con él, cuando te dije, cuando se te quemaron, se te quemó el equipo, en Bandara, esa historia es, te la voy a contar, porque es algo random, pero ese equipo, bien que me acuerdo, güey, que llegamos, un día antes, porque al día siguiente, era el evento, y no nos iba a dar tiempo, de armar nada, sí, sí, llegamos, mandos un saludo, al Juan, porque también, fue parte de, de ese evento, y fue parte también, de, de su antigua producción, que traías, y bien que me acuerdo, que llegamos al lugar, nos abrieron, una bajada, de piedra, de cantera, que, hasta el güey, que nos llevó, no quería, ni siquiera meterse, porque decía, que se le iba a ir, desde, la camioneta, llegamos, se conectó todo, la iluminación, quedó preciosa, las escenas, quedaron súper chingonas, en la noche, en la noche, el señor, o tiene una moto, una chopper, y éramos dos güeyes, el otro vato, vivía hasta, creo que 10 minutos, ¿no? 10 o 15 minutos, en moto, y yo vivía, hasta el otro extremo, entonces, él nos dijo, como ven chavos, no me va a dar tiempo, de que, me lleve primero a uno, regrese, después te lleve a ti, y, ocurrió la grandiosa idea, que llevabas una lona, güey, llevabas una lona, y en esa lona, dijo, y si nos quedamos en los baños, pero los baños eran nuevos, eso sí lo vamos a aclarar, los baños eran nuevos, y qué pasó, digamos que ahí fue donde aprendí, la palabra humildad, porque yo jamás había dormido, fuera de casa, o quedarme así en un lugar, nos quedamos a dormir, volvían los baños, eran nuevos, obviamente los baños, y aquí el señor, el joven, tres de la, no, cuatro de la mañana, nos quita la cobija, nos quitaste la cobija, güey, o sea, cosa, no era ni cobija, eran unos trapos, que no se quedaba así, güey, despertamos, güey, en la mañana, que era como las siete, cuando bajamos al Oxxo, y es bajo, bueno, es que para la gente, que no es de tecio, de los alrededores, en esa zona, hay una persona, que la ponan tito, es una persona, que lleva una cobija encima, por las calles, que padece, de sus facultades mentales, y así fue, te valió más, que es muy bien, que me acuerdo, no, que vivas con tu cobija, sí, ya fuimos a comer, este, bueno, nos fuimos, creo que a nuestras casas, porque nos teníamos que bañar, ajá, pero primero, primero bajamos a desayunar, ajá, y hay unos tacos que están abajo, primero me voy yo, regreso, después, que se vaya Juan, al último te vas tú, y al último, acuerde que yo fue el que, me vine a bañar en mi casa, y todo, se va la luz señores, en ese evento, se fue la luz, a pocas horas de empezar, porque era una pool party, bien que me acuerdo, y da la casualidad, que nos mandaste, a comprar, creo que un refresco, porque no tenía nada, de tomar algo chido, fuimos a comprar un refresco, y la de la tienda, nos dicen, no, saben que, pues ya regresó la luz, ah, que chingón, no, pero resulta, que llegamos a este lugar, y te decimos, wey, ya regresó la luz, y Torres, le manda decir al, a la persona encargada, oye, que ya regresó la luz, sí, sí, ya regresó la luz, pero antes ya le habían movido, creo que a los cables, no, no, es que ahí, hay un corto, no, mira, es que, yo recuerdo bien toda esta experiencia, que yo me acuerdo, que hasta donde me acuerdo yo, es que, se quemaron los poderes, prendices los poderes, empezó a chispear, si se quemó un poder, los mentas en la margen, te estabas enterrado, no tocamos con, sistemas de, no, si se tocó con los bajos, pero, no, fue un rollo, porque creo que tuviste que, voltear polaridad, y no es que tanta cosa, al final de cuentas, ese evento se sacó, pero bueno, ese es todo, del lado de que yo me acuerdo, si son, fíjate que son, bueno, para todos los que nos ven, en este, en este ámbito, se, se viven tantas, tantas experiencias, tantas vivencias, que, que realmente, pues como ahorita, no, en ese momento, les dice, bueno, oh, que está pasando, no, pero, ahora va, en ese tiempo, ahora nos, o sea, ahora viene el recuento, no, de, de los, de los daños, y pues, bueno, vamos, son situaciones que pasan, y que, están dentro de, el cuadro, que puedo no hacer, no, si pasan muchas cosas ese día, como en otros días, tengo bastantes experiencias, que pues, obviamente, como les mencionaba, lo que, lo que es mi trayectoria, o sea, les voy a platicar muchas cosas, no, pero, si hay muchas cosas, no, realmente que, que pasan muchas cosas bonitas, porque, porque llegan a ser, anécdotas, no, llegan a ser unas anécdotas, las cuales, como en este momento, no platicas, te ríes, porque dices, no manches, te acuerdas, lo que hicimos, eso, y dices, pues que padre, no, o sea, y si, 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 pasan muchas cosas, lo bueno de todo esto, es que aprende uno, son experiencias, gana uno, el conocimiento, todo, aprendes a no confiar en tus chalanes, de que ya regresó la luz, y aparte de eso, pues, fue ajeno a nosotros, fue ajeno a nosotros, porque, antes de que nosotros iniciáramos, si te acuerdas, que habían quemado, no sé, más hacia abajo del lugar, había no sé qué quemado, y tronó el transformador, ajá, ese transformador, manda un corto, a la piscina, donde precisamente, estábamos, en el evento, y cuando obviamente, regresa la luz, la prenden, pero la prenden con corto, y pum, nos manda el corto, hacia nosotros, y ya fue cuando, tuvimos ahí, los problemas técnicos, si, que se fue a buscar, creo que una planta de luz, y todavía ahí, estaban buscando una planta, y un buen de cosas, no, y ya ni me recuerda, de esa vez, porque si, si, todo está muy feo, pero, feo, pero divertido, yo la pasé muy chido, güey, en ese evento, si me la pasé muy chido, güey, otra, lo que lo recuerdo, güey, digo, no mames, güey, o sea, qué pedo, cómo fue todo lo que pasó, porque fue una vivencia, que jamás me la esperé, o jamás me imaginé, créeme que esa fue la primera vivencia, la segunda vivencia, la pasé con el buen santo, que le mando un saludo, ahí en Puebla, pero, sí, esa vivencia fue, una de las vivencias, divertidas, en mi manera de pensar, pero malas, en tu manera, güey, porque tuviste que, sí, soltar billete, para que, entonces, aquí, aquí por ejemplo, la gente ve una parte de lo que es el trabajo, por decirlo así, cuando nos contratan, la gente ve, o se lleva una imagen, vamos, sobre, pues, ya está el evento, ya están tocando, pero nunca sabe todo lo que hay detrás, o sea, tanto, ese día de que no tuvimos donde dormir, este, nos agarró la noche, tuvimos que ocupar, obviamente, las instalaciones, los baños de ahí, y todo eso, pero pues, son cosas que, que pasamos, en los eventos, y, vamos, que es algo que también, es un punto que, que acabas de decir, la gente no sabe, ellos piensan, ah, ¿por qué me cobras tan caro? pero no saben lo que, que va el trabajo, ¿por qué? porque, sabes, yo ya no supe si te pagaron la compostura del equipo, en qué te llega la febrero, y la persona, no vamos a quemar a la persona, porque nunca me ha gustado quemar a las personas, pero era una persona pudiente, le voy a poner esa palabra, sí, era una persona pudiente, sí, y que si te podía ver, tal vez, no he comprado uno nuevo, pero, tú a decir, ¿sabes qué? aquí está lo de la reparación, sí, todo, todo corrió por parte de lo que, pues vamos, fueron los gastos de, de ese evento, pero por parte mía, no en este caso, por dueño de, de la producción, pero, pues vamos, digamos por ahí, eso ha sido, parte de las experiencias, y, pues como haya sido, pues ni modo, no, son, son cosas que, que han pasado, también otra vivencia, que me acuerdo, y se me viene hasta la mente, te acuerdas que, te acompañaron a una boda, que nos llevamos al buen Roque, y a su hermano, al Vicen, Clefio Pitepec, ¿a dónde? Clefio Pitepec, ya, ya, ¿te acuerdas? Bueno, esa vivencia estuvo, algo así, que nos perdimos, que nos perdimos, que no me para, pero bueno, pero estuvo muy chistosa esa historia, bebé, que me acuerdo, porque, bueno, chistosa, y peligrosa al mismo tiempo, porque llegamos, todo muy bien, el evento sacó con éxito, creo que era, temática retro, o algo así, entonces, este, terminó el evento, subimos todo el equipo, a una, que es como una tipo van, ah, sí, sí, como una tipo van, ya todos felices, venimos, venía, obviamente, Roque, Torres, su hermano Vicen, y su servidor, y a mitad de camino, te acuerdas que en una recta, se paró una camioneta, iba despacio, y el de los que estaba, saliendo, los güeyes, que nos querían atracar, parecía que se iba a atracar, pero, vámonos, yo me acuerdo de esa vivencia, también, bueno, esa vivencia, me acuerdo mucho, porque la otra vez fui, para que, para el de esos fundos, y pasé por el lugar, y me enteré que a un vato neta, le bajaron su equipo, no, es un lugar que dices, no es, si es sólido, pero es una recta, y en esa ocasión, tuvimos la fortuna, de que no se bajara, si es que, se expone uno, no, no se expone, hay muchas cosas, dentro de este ámbito, de este, por ejemplo, para nosotros, es algo que nos gusta, no, yo siempre, si, amamos, no, he amado, lo que ha sido, mi, puedo llamarlo profesión, porque, en mayoría de, de tiempo, me he dedicado a esto, pero, dentro de toda la trayectoria, dentro de todo lo que ha venido, siendo mi, mi experiencia, como DJ, pues, ha habido muchas cosas, no, dentro de, de todo ese tiempo, el cual, pues, dices, que onda, no, pero, pues, es parte de, y, se han vivido mucho, muchas experiencias, es parte de, y a final de cuentas, dices, te estoy contando, no, es lo bueno, otra, otra cosa es, fíjate que eso, le pasó a un amigo, que también tiene su sonido, de hecho, este aquí de Chinopla, dice que era como, algo paranormal, we, te lo vamos a poner, como algo paranormal, que, obviamente, él traía todo su equipo, en la camioneta, venía lleno, y, dice, dice, we, a mí no me creas, así, dice, lo que la gente cuenta, o lo que él me contó, es, que escuchó a la llorona, we, o a la famosa llorona, que, obviamente, por el lugar que venía, era una terracería, no sé si fue, por casualidad, o el destino, que onda, pero la camioneta se la apagó, cuando, según él, sus nervios, escuchó el tercer chillido, nunca te ha pasado algo así, que digas, we, pero, así tal cual, como él me lo contó, que, o sea, yo lo sentí mucha fantasía, te mando los saludos, Rubén, los saludos, Rubén, ya sabes quién eres, bueno, es que, como tal, no, porque siempre he sido así, como que, escéptico, no me, o sea, no puedo yo escuchar un ruido, sin primero buscar la lógica, siempre, 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 no puedo, no puedo negar que, que en algunas situaciones, pues, me, así como que, te ha sacado de onda, pero, siempre he buscado ese tipo, como que, como que la lógica, y hasta ahorita, pues, nunca le ha pasado algo así, nunca le ha pasado nada así, y, y, y créeme que he llegado de eventos, apenas, el, el, el sábado pasado, fui a, a un antro, aquí a, a Totonga, y, pues, de regreso venía con un amigo, que se quedó en Jara 5, que ahí vive, y, de ahí, pues, solo, ¿no?, pero, pues, ya en la madrugada, ya eran las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya no era tan, tan de noche, pero, pues, obviamente, venir solo en la carretera, pues, a veces piensas que, pues, pudiera haber algo, pero no, todo relajado, sí, porque me acuerdo que cuando, cuando, cuando nos movía el buen polito, que también le mando un saludo, por decirlo, llegaba el buen polo, no, yo me venía a la parte de atrás, con todo el equipo, no, es al contrario, venía yo que echándome mi cigarrito, que venía platicando con el otro chico, que nos ayudaba, porque, pues, sí, o sea, vive, prácticamente, dice, es que, no, muchos dicen, es que es un trabajo pesado, pues, es pesado, depende del ámbito donde tú lo veas, pero, por ejemplo, como tú lo dices, no, a veces ya no es un trabajo, simplemente hasta esperas que sea fin de semana, o que caiga un evento desde el día jueves, porque tú ya quieres, pues, ir a tocar, no, a veces dices, pues, si lo hago por dinero, sí, si lo haces por dinero, pero también es el gusto, no. Claro, hay una, hay una frase que dice que, ama tanto lo que haces, que obviamente, al momento de que lo hagas, pues, nunca va a aparecer un trabajo, que es lo, es lo bueno, y hablando de eso, me vino también a la mente, no sé si lo quemo o no lo quemo, acuérdate del evento que tuvimos en Teteles Puebla, una boda, Teteles, Teteles, que nos llevó a shock, a la combi, oh, ya, ya, se lo voy a contar brevemente, el joven, ilustre y señor DJ, nos citó, creo que a las 7 de la mañana, o a las 8, güey, que hay eventos que obviamente, que nos veremos más temprano, bueno, tomámonos a las 8 de la mañana, porque el de la combi va a llegar a las 9, porque ya tenemos que tener todo listo para subir, desafortunadamente, el staff, me imagino que se fue de fiesta, no quiero saber qué fue, y este, no llega, y 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 me dice, ¿sabes qué? Pues nos vamos a aventar el evento nosotros dos solos, y es una boda, y para las personas que son DJs, o tienen producciones, y saben lo que es llevar, un protocolo de boda, y el protocolo que lleva el DJ, cuando esté la víbora de la mar, y la demás será la producción, la producción que se llevó. Toda la producción que se llevó esa vez, porque no crean que fue una producción pequeña, sino que fue una producción amplia, fueron la putiza que me puse así, y que dije, esa es una putiza. Fíjate que ahora que la mencionas, bueno, ya estás hablando de las anécdotas, bueno, yo creo que la gente que nos ve, o que llega a ver este, este video, en realidad, hay cuestiones, como yo lo dije, no se ven, ¿no? No se ven, pero... O sea, simplemente está el evento, empieza, se termina, y ahí quedó. Pero ese día, sí, sí recuerdo, o sea, yo recuerdo perfectamente, sí, me acuerdo casi de todos mis eventos. Y ese día, obviamente, créeme, yo siempre, como te lo he dicho, se lo he dicho a la mayoría de las personas que han trabajado conmigo, este, yo siempre valoro mucho el esfuerzo que hace alguien por... Sí, 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 güey. Vamos, en este caso, lo que envuelve el trabajo, como se quiera llamar, ¿por qué? Porque en ese momento que tú dices, no hubo staff, bueno, solamente ibas tú, que al final de cuentas, pues prácticamente los dos estuvimos, pero... Sí, 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 o sea, marchas forzadas. Porque esa vez, tú habías trabajado un día antes, ¿no? Sí. Creo que fue en un antro. Creo que fue en un antro de... De hecho, el evento fue un domingo, pero ya me acordé, hubo una fiesta y al otro día fue... Se ve igual de Lleganáhuac. No, 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 en ese que tú me estás diciendo. Entonces, ya yo ya iba... Sí, que ya no quería, o sea, que teníamos el contrato, creo que empezábamos a las ocho de la noche, ¿no? Aquellos empezaba, porque se recorrió dos horas antes, porque ya se estaba yendo, creo que... Sí, entonces la gente... Pues, a lo que vamos, el punto es de que sí, obviamente, yo reconozco ese día. La verdad. Una madriza, pero... Y escurriendo de sudor, gente, o sea... Completamente, o sea, memorable, porque es algo que dijeras tú, no se te va a olvidar, ¿no? Ya, tú ahorita que tocas el tema, pues, me viene a la mente, y dice, ah, sí, pasó esto, ¿no? O sea, son tantas cosas, ¿no? Y, pero, vamos, lejos de todo eso, esto es muy bonito. Para mí, todo el tiempo que llevo haciendo esto, yo siempre he sido una persona a la cual siempre me he involucrado al 100% con lo que es mi producción. Desde cargar, desde conectar, desde esto, desde lo otro, desde aquello, desde para acá, y todo eso, porque nunca fui una persona que, pues... Sí, como el típico patrón que nomás estaba señalando. Y no, o sea, yo siempre, ¿no? Vámonos, vamos a cargar y todo, ¿no? Sí, me consta. Entonces, vamos, es bonito el hecho de que puedas recordar este tipo de cosas. Y reírse, Porque esa vez, sí, me enojé, porque, bueno, es como que no llegó el otro, güey. Bueno, pero también hubo más. sí, güey, eso también hay que comentarlo, ¿no? Gracias a eso de comer unos audífonos que por ahí, eso siguen esos audífonos que hay allá abajo. Sí, sí, también, dijeron por ahí también hubo más. Sí, hubo más money. Más remuneración. Pues, es, vamos, es parte de, ¿no? Sí, es parte de crecer, Jimmy. Yo hasta este momento, créeme que si yo contara aquí todas las anécdotas que yo he vivido, no termino, nos llevamos un ratote, ¿no? Un ratote, Por ejemplo, el primer evento, güey, ¿te acuerdas del primer evento donde estuve contigo? A ver. El primer, el primer evento, Zacaposla. ¿Qué evento fue? A ver, por qué. No recuerdo bien, pero, ay, llevamos, llevamos a uno de mis amigos, güey, que siempre andaba con su bermuda. ¡Uy! Sí, sí, es el primer evento. ¿Cómo le pusimos? No me acuerdo, el otro vato, el que también era esta parte tuyo. Ajá, sí, sí. No me acuerdo, ay, Angelito, perdón, güey, pero se me viene a la mente. Bueno, es el primer evento, no, fue en bermudas, ese evento fue la primera vez que yo fui contigo. Ya me acuerde qué evento fue. Y te aprendí, güey. Ya sé qué evento es. Precisamente fue lo que tú mencionaste, en Navas, es lo que yo me acuerdo de mis eventos, o sea, es cosa de que nada más me recuerdes y de ahí pum. Sí, se viene completo el mundo. Ese evento, fueron dos eventos en Yaunahua, que no fue en Zacapuas. El primer evento que yo fui contigo, güey, recuerde, yo fui en Zacapuas, la que nos llevó shock. No, espérame, pero el que tú hablas del cuate este de... Bueno, donde nos llevó a Yaunahua. Ajá, que fuimos a unos 15 años y a la lucha libre. Y te mando un saludo, güey, que divertí, también se fue bueno ese día. Entonces, sí, se me acuerda, pero me divertí chido. O sea, o sea, recuerdo claramente que, pues, la, la, vamos, la botana de este canijo, ¿no? de que, pues, obviamente, vamos, hoy en día, cuando nos presentamos a una, a un evento y todo eso, pues, vamos, tenemos que llevar, llevar una, una imagen, la cual, bueno, pues, la cual al evento, ¿no? O sea, no vas a ir a una boda, que es formal. Con bermuda. Con bermudas y playera, ¿no? O sea, vamos. Y, bueno, lo, lo chistoso fue que, obviamente, la persona que, que tú mencionas, que no me acordaba de él, me acabas de decir, pues, obviamente, yo siempre les, les decía, ¿no? Este, lleven una ropa para, obviamente, para lo que es el movimiento. Otra para el evento. Y otra, obviamente, ya dijeron por ahí, el tacuchacama. Tacucha, ¿no? Elegante, ¿no? Sí. Entonces, entonces, pues, sí, obviamente, el hecho de, dijeras tú, ¿qué más? Y no son anécdotas, ¿no? Que yo siento que esta persona lo agarró al revés, ¿no? O sea, pensó que, que tal vez así, como fuera a cargar, pues, podría permanecer en el evento. Y así fue como estuvo, ¿no? Hasta que se le dijo, ¿no? Hasta que se le dijo, ¿no? Que ya se cambiara, porque, pues, ya estamos en unos 15 años, y este cuate con bermuda, y vamos, una camiseta, y digo, pues... Aquí te vas a cambiar, güey. Pero bueno, son cosas que pasan, y eso es, ¿sabes? Es bien que me acuerdo, porque fue doble evento, fue los 15 años, y al día siguiente fue domingo, que fue lo de la lucha libre, que era la feria, precisamente, de ese pueblito, para, para que se den una idea, de cómo estábamos, ya de puteados, porque no pasamos una buena noche, les voy a poner una imagen ahorita por acá, que todavía aguardo una imagen de ese día, la tengo en mi perfil, y sí, esa vez estábamos igual, demacrados, ya no aguantábamos el equipo, sentíamos que ya se nos doblaba, no llegaba la camioneta que nos iba a mover, tuvimos que buscar de cenar, y nada más había puros tacos, queríamos algo más que tacos, hasta que llegamos a un lugar, ven que me acuerdo, un puestecito, de garnachas, güey. Sí, pues es que, también esa es parte de, ¿no? Que a veces, muchas veces queremos, buscar algo, pero pues ya, por los horarios y todo eso, ya no se puede encontrar, y vamos, comes lo que encuentras, ¿no? en la calle, y pues, igual, y se vive lo que sea, y parte de, ¿no? Sí, y pues, hay experiencias, te voy a repetir, si nos vamos sobre las experiencias, puta, vamos a estar, hablando horas, ¿no? pero lo que sí puedo decir, o lo mejor de todo esto, de las experiencias o vivencias, es que cada una, ha tenido, pues, eso, ¿no? Un punto donde, tú puedes recordar el evento, puedes decir, en tal evento pasa esto, en tal evento pasa aquello, eh, me caí, me lastimé, porque, creo que tengo anécdotas también, cuando yo empezaba, cuando yo empezaba con este rollo del sonido, también te pasó, sí, y no a mí, sino que, pues, la gente, no la tiene que sacar, mi staff, ¿no? Pero, dijeran, dijeran por ahí, no, no sabemos, no estamos así como que, empacados, los accidentes, que pueden también haber, pero, pues, vamos, este, sucede, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dijiste, es una palabra, me acordé, ¿te acuerdas? Ah, si te acuerdas, cuando bajamos, que nos llevó Roy, a un evento, en una primaria, ¿Ah? ¿Te acuerdas? Cuando tiró los dosis, y se iba a quedar encima, la bocina, güey, sí, o sea, es otra cosa, que a veces la gente, no se da cuenta, porque, pues, a veces la gente, esa ocasión fueron niños, ¿no? Pero si hubiera sido en un evento, ya mayor, lo bueno de ahí, que no me pasó nada, fue al final, o sea, vamos, fue ya, te habíamos terminado, ya todo, íbamos ya a desarmar, precisamente, y, y sueltan la lona, no se da cuenta, sueltan la lona, y mira, pum, el equipo, ¿no? Bueno, en este caso, las bocinas, y, pues, dices, son gajes, de lo que yo, pero esa vez, si bien que me acuerdo, ahora, otra cosa, que es el, en el mundo, de, vamos a regresar un poquito más atrás, a lo que es entre el DJ, y el sonidero, por ejemplo, ahorita, que está esta, vamos a agarrarnos de la polémica, que ya te colgaste, después, si me voy a colgar tantito, esta polémica, de que el DJ, no lleva animador, el animador, o el, tu cual, un antro, por ejemplo, el dueño del antro, contrata al animador, ¿no? Pero en un sonidero, por ejemplo, ahorita, que está, ¿cómo se llama? Pirata, ¿sí no? Pirata, que está medio metro, la chelindrina, ¡ah, medio metro! ¡Ándale! ¿Qué opinas, tú, de tu punto de vista, como público general, vamos a ponerse, como un público general, sobre esta situación, o sea, no como DJ, sino como el público general, que obviamente, has estado en eventos, sabes que, pues, el animador, lo pone el dueño, y solamente es para, por si ven la fiesta, un poco de caída, o cosas así, a llevar ya, pues, este tipo de proyección, o producción, que llevaba, pues, por ejemplo, este sonido pirata. Ok. Bueno, el punto es, bueno, o más bien, es mi punto de vista, sobre, tu punto de vista, porque yo te puedo dar, mi punto de vista, sobre el, está bien, o está mal, o tu punto de vista, como DJ, y tu punto de vista, como público general. Bueno, vamos a manejarlo, primero, como público, lo que yo te mencionaba, es, que, vamos, son, son, aparentemente, se hace lo mismo, pero, cada uno, de, de, lo que es el sonidero, y el DJ, va dirigido, hacia, cierto tipo de personas, que, lo, lo, manejo así, no por el hecho de, de, las clases sociales, no, 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 me refiero a los gustos, a los gustos, vamos, que, que tiene, pues, vamos, todas las personas, o que tenemos todas las personas, porque al menos, por ejemplo, yo puedo decir, que, que, soy un DJ, pero, tal vez, puedo decir, me gusta, bueno, al menos, en lo personal, me gusta mucho la salsa, o sea, grupos, por ejemplo, de, lo que antes era la salsa, ¿no? bueno, ese es otro punto, eh, pues, me gusta, ¿no? y, con respecto a eso que me dices, cada, cada uno de, de, tanto el sonidero como el DJ, pues, busca la manera de cómo hacer más ameno, más entretenido, lo que es su, su presentación, en este caso, sobre lo, lo que tú me, me mencionas, sobre polémica, o sea, verlo como polémica, pues, creo que no, hoy en día, vamos, estamos en una, en una etapa de, de la vida, la generación, como, como tal, pues, hoy, la, la gente, lo único que quiere es, es, vamos, atención, hay una palabra que, no sé, tal vez se escuche mal que la diga, pero, pues, a la gente de Pan y Circo, ¿me entiendes? sí, 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 entonces, hoy en día, mira, yo lo puedo ver, yo, yo, no estoy, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, pero, pues, es algo que a lo mejor, ya toca ese tema, pero no, no estoy muy así, como que, queriéndolo, comentar, eh, hoy en día, vamos, estamos hablando sobre los, influencers, influencers, por así decirlo, estoy encerrando entre comillas, porque, pues, una, una persona que influye, en un cierto grupo de personas, es cuando, obviamente, hay algo, que, que, te ayuda, ¿no? o que realmente te proyecta, y, y te ayuda, de alguna manera, a ser mejor, o, o a realizar, realizar cierto tipo de cosas, y hoy en día, no, hoy en día, un influencer, simplemente, lo único que trata de hacer es, lo vamos a ver así, desde hacer el ridículo, ¿no? Hasta, manejar, al 100%, el morbo, ¿no? Porque, pues vamos, yo respeto cada, la ideología de cada una de las personas, y los gustos, o lo que, les llame la atención, pero, pues, para mí, yo digo, eh, en este caso, mencionas el sonido pirata, que, pues, se está haciendo muy tendencia, pero no se hace tendencia, porque realmente sea algo, que valga la pena, ¿no? Que se den bien, simplemente porque, hoy, hoy todos, hoy todos queremos así como que hacer algo, para que, la, llamar la atención de la gente, ¿no? Y erróneamente, lo que hacemos es, hacer polémica, sobre temas que a lo mejor, son tan, tan, tan banales, que dices, bueno, esto no es tan importante, el punto es, que, lo que maneja cada uno de nosotros, con respecto a los, los personajes, en este caso, lo que tú me mencionas, de este sonidero, que, pues, hoy en día, lo puedes ver en las redes sociales, de que, el pleito, de que un, que el medio metro, que el medio metro, que el malo, todo eso, aquí, fíjate que entran muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor, podría yo tocar así como que, un tema para todo, libre de expresión, pero dices, ahí estamos hablando también, de, de la gente, que no es agradecida, ¿me entiendes? Porque, yo vi apenas, una nota, una nota, porque, pues, vamos, o sea, tú no lo ves, y las redes sociales, están inundadas, de todo eso, ¿no? Entonces, dije, bueno, voy a leer, ¿no? Y dice que, pues, este personaje, pues, su disgusto fue que, no le pagaba tanto, ¿no? O que le pagaba cierta cantidad, y él sentía que, o merecía más, ¿no? Entonces, dices, bueno, yo una vez lo dije, ¿no? Y vamos, creo que, te tocó también a ti, yo dije con otras personas, dije, es que, uno no sabe, sí, lo que uno tiene que hacer, como dueño, para obtener las cosas, obviamente, es una inversión tan grande, que a lo mejor, si yo cobro 20 mil pesos, un ejemplo, si cobro 20 mil pesos, por un evento, le das 200, tal está, este, pues, vamos, tienes que saberlo dividir, porque no tienes, y no, porque por transporte, tienes que ver la manera de, por lo regular, por lo regular, mira, tú vas pagando una cantidad, a un staff, a un equipo técnico, pues, ¿qué te gusta? 400, 500 pesos, 300 pesos, no sé, por el evento, ¿no? O sea, porque también a lo mejor, yo hablé de 20 mil pesos, por tal vez, un evento de este cuate, ¿no? una magnitud grande. pero, por ejemplo, vas a eventos, y, y, la, parte proporcional, que tú das a, a, de paga a tu, a tu equipo, pues, obviamente, va relacionado a lo que tú estás cobrando, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo ya gané 5 mil pesos, yo no te puedo pagar mil pesos, o dos mil pesos, ¿por qué? Porque, porque realmente, yo estoy haciendo una inversión, ¿sale? Y si tú eres parte de mi equipo, obviamente, pues, yo considero, y dentro de lo que es el, vamos, la ganancia, pues, yo considero que 500 pesos, de mis, de los 5 mil pesos que estoy ganando, está bien, ¿por qué? Porque yo, aparte de eso, tengo que, si tengo unidad, tengo que gastar en combustible, tal vez no nada más seas tú, porque, obviamente, hay, hay más equipo atrás, ¿no? O sea, entre los que arman, entre, vamos, entonces, en este caso, yo lo veo así, este cuate, pues, lo que íbamos al punto de inicio, de que, ahora, con hacer el ridículo, con, ahora sí, llamar la atención, con, con todo eso, ya, te haces viral, ¿no? Con su bailecito, ¿no? Yo no quise dar, o decirlo, ¿por qué? Porque muchos han dicho, no, es que tú no eres dueño, que la chingada, no, no soy dueño, pero, ¿quién más que no decir lo que tú, que tú, sirve bien que me acuerdo que nos lo decías, no les doy más, porque tú no me ayudaste a comprar esto, porque yo tengo que comprar esto, tengo que cubrirse el gasto, si ya se barrió un tornillo, aunque sea un tornillo, o esta, en este caso, tú lo mencionaste en la anécdota pasada, que se quemaron cosas, y la persona que me contrató, no se hizo responsable, entonces, ¿quién se hizo responsable? Tiene que ser el dueño del equipo. Entonces, ahí entra la parte donde yo te digo, oye, pues vas a tener que cooperar para los, o sea, no entra esa parte, ¿no? Entonces, bueno, vamos al punto de esto, pues yo digo que simplemente es polémica para hacerse, más virales, más virales, llamar la atención, yo creo que si nosotros, como DJs, hiciéramos cosas así de, para llamar la atención, créeme que tendríamos que estar haciendo el ridículo, estar haciendo polémica, para que nosotros podamos así como que, llamar la atención de la gente, ¿no? Porque realmente no es así, o sea, yo por ejemplo, te agradezco que me estés haciendo la entrevista, o esta convivencia que estamos teniendo en este momento, pero hay gente que va a decir, sí, güey, ¿quién es? ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué está ahí? ¿no? Pero, pues, casi siempre nosotros, bueno, al menos yo, he tratado de sobresalir, o estar dentro del gusto de la gente, sobre mi trabajo, ¿no? Entonces, aquí, volviendo a lo del tema de los personajes, pues, también nosotros manejamos personajes, ¿no? O sea, podemos manejar personajes, como botargas, como cabezones, como un showman, o sea, todo eso, ¿no? o la famosa batucada, ¿no? Que también. Entonces, haz de cuenta que, pues, vamos, estamos tratando de lo mismo, pero obvio, obvio, por ejemplo, aquí, dentro de la polémica que tú mencionas, de estos cuates, es que, pues, él quiere ganar más dinero, y por hacerse viral, por algo que en realidad no fue generado por él mismo. O sea, si tú, por ejemplo, pones a bailar el chaparrito, con una música, o una canción, que no tenga nada que ver con el sonidero, no te va a causar gracia. ¿No? Entonces, lo que yo voy, en este caso, por ejemplo, todo tiene un complemento, ¿me entiendes? O sea, tanto es bueno la publicidad, o lo que genera al sonido, en este caso, al sonidero, como el sonidero al personaje. Sí, eso es un complemento. Entonces, aquí podemos llamarlo que, pues, vamos, o sea, es puro, puro, sí, puro marketing, ¿no? Sí, exacto, puro publicidad. Como si nos peleáramos, no sé, por alguna estupidez, nos vamos a aventar mierda, y al final de cuentas, tanto él está, estoy haciendo publicidad, él, como él, si habla mierda de mí, me está haciendo publicidad, simplemente lo que, yo no lo quise decir, gente, no por mamón, pero, es que, esas son las cosas, de que, como dueños, tienen que ver, todo lo que se gasta, para que al final tengan una ganancia, a veces mínima, a veces, pues, una buena ganancia, o a veces te quedas tablas, güey. Sí, todo, todo depende, ¿no? Porque, creerme, hay gente que, a veces, no, es que es fácil, no, no es fácil, ¿es fácil? Sí, si te gusta, es fácil, pero, si no, pues, desde, bajar una, una torre, desde bajar, este, estructuras, desde bajar la iluminaria, y saber, cómo vas a conectar, toda iluminaria, y también, el técnico, tiene que saber, cómo esconder, todos los cables, porque, si se dan cuenta, gente, algunos sonidos, si, no digo que no, si, dejan sus cables, pero, este personaje, nos cagaba, si dejábamos, un cable, güey, cierto o falso? No, sí, sí, más que nada, por lo que mencionaba, ya hace ratito, la imagen que, quedamos, y eso, yo creo que, ya está dentro, como ya es, como es parte de, de las, las producciones, que son grandes, en este caso, que ya ofrecen, un servicio, que lo podamos llamar, profesional, ya no nos podemos, dar el lujo, de, de ciertos detalles, a los cuales, pues, pues, tú vas a una fiesta, donde hay gente, que pues, no le pone atención a eso, no, son los cables, no, es el, es el equipo, no, pero vas a lugares, donde dices, qué onda con esto, no, entonces, vamos, es parte de, de todo eso, entonces, si tú quieres dar una buena imagen, quieres dar una buena imagen, quieres atraer al público, por la calidad, de servicio que tú estás dando, pues, obviamente tienes que cuidar, todos los detalles, sí, en ese sentido, no, y si tú dices, bueno, pues, a mí no me importa, vamos, la imagen, el que diga, que me encontraste todo eso, pues, dijeran por ahí, o sea, dijeran vosotros, pues, parecen tendederos, ¿no?, que están las cabinas, o los sonidos, y cables por aquí, cables por allá, que ya, por ejemplo, a mí, en lo personal, pues, ya es, es mal aspecto, ¿me entiendes? y creo que te agarré mucho esa costumbre, perdón que te interrumpa, güey, pero creo que agarré esa mala costumbre, porque la parte de la sala que tengo en la otra computadora, odio que sean los cables desacomodados, creo que agarré esa costumbre de ti, güey, porque si veo un cable estorbando, por ejemplo, ahorita que tengo la segunda cámara, que no encontré la extensión, lo veo así, digo, no mames, se ve mal, no me gusta esa imagen, aunque no se ve a cámara, sí, 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 pero para mí, las personas que vienen a grabar, para mí, yo ya siento que le estoy dando una manibar, porque tengo un cable ahí, que no lo puedo esconder, yo creo que por eso, no sé, por eso agarré mucho esa maña también. por eso digo, entonces, ahí entra todo ese tipo, eso, dentro de la imagen que tú quieras proyectar, si tú quieres dar una, una imagen de calidad, pues, vas a cuidar todos los detalles, y si para ti no es importante, la imagen, pues te va a valer, entonces, vamos, hay muchas cosas, entre sonideros y DJs, entre fiestas móviles, por ejemplo, la otra vez me pasaron un video, si lo encuentro, se los voy a poner, de un start técnico, alcoholizado, a full, es otra cosa, otra cosa que pasa, no sé, que tengo una historia, en vez de la, mira, mira, da tu parte, ¿no?, de lo que opinas, está dentro de, de la imagen, vamos, lo que ya hablamos, si, a mí me ha tocado, y, pues, dijeras, yo no, yo no voy a estar quemando, o sea, directamente a las personas, pero obviamente, tengo conocidos, que, que en realidad, confunden eso, ¿no?, o sea, mira, yo siempre he dicho, hay que agradecer, por ejemplo, la atención de, de los clientes, hay que agradecer, la atención de los clientes, porque hay muchos clientes, que te tratan, como si fueras, un invitado, un invitado más, o hasta padrino, ¿no?, porque te atienden, como, como rey, caray, hasta botella, te llevan a, entonces, eso se agradece mucho, porque, pues, obviamente, el cliente, está esperando, o, como ya te conoce, sabe que va a recibir, un servicio de calidad, y te atiende, y obviamente, pues, todo eso está perfecto, ¿no?, pero hay, hay personas que, que confunden eso, ¿no?, hay personas que, que te digo, no va a ser nombres, que conozco cercanamente, y decir, caray, fulanito de tal, ¿no?, van a los eventos, y se ponen, terminan, sí, al full, ¿no?, y dices, ahí está, bueno, yo siento que ahí está mal, porque, pues, porque al final de cuentas, yo al menos, como cliente, ya no lo volvería a contratar, yo diría, oye, no manches, pues, ¿vienes a trabajar, o vienes a embolacharte, no?, mira, yo por ejemplo, cuando voy a trabajar a los antros, obviamente, siempre, me ha tocado, ¿no?, me ha tocado también donde, pues, un refresquito, un jugo me llevan, y adelante, ¿no?, y me ha tocado en la mayoría de, de, de veces, que, sabes qué, lo que quieras tomar de la barra, sin problema, solamente pídelo, y, y se te lleva así, ¿no?, y pues vamos, dentro de la noche, dentro de lo que, pues, lo que tú estás haciendo, el trabajo que estás haciendo, pues, dices, ves, alguien que está con una cerveza, está con una botella, pues, vamos, o sea, se te antoja, y dices, es humano también, pues, quiero también así como que ponerme, como que dentro de, 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 del ambiente, ¿no?, y pues, yo digo, no, no estoy, no me aparto, ¿no?, de que, una, dos, o tres, ni echarte, tomes algo, ¿no?, o sea, no vamos a hablar de cantidades, pero sí que te tomes algo, estar a gusto, trabajar y todo eso, pero a un punto en el cual, pues, obviamente, no llegues, al grado de alcoholizar, exacto, al grado de que, o que, bueno, más que nada, vamos a poner así, que hagas mal tu trabajo, por estar alcoholizado, ¿no?, que sí ha pasado, hay casos, que sí, y viste que, te digo que hay veces que, me da risa porque me ha tocado, y me dice, no, pues, yo toco mejor estando así, pedo, como dices, no, pero dices, güey, o sea, tu imagen, ¿qué onda, güey?, sí, la quema, entonces, ahí, ahí está ese, ese sentido, ¿no?, por el lado de, de la imagen, o sea, lo que proyectas, entonces, pues, sí, es válido que, te tomes unos alcoholes, vamos, estás dentro de una fiesta, estás dentro de un, un ambiente en el cual, pues, la mayoría de personas están tomando, y pues, se antoja, ¿no?, sí, se antoja, pero no manches, llegar al punto de que, de caerte, te embriagues, y, y ya quedar ahí en una silla, dices, y que el staff tenga que, sacar el evento, porque, en mi, es que, bueno, en mis redes sociales, ¿no te les cuento algo?, en mis redes sociales, este, sé como Luis Torres DJ, ¿qué va a estar apareciendo de todos? en, 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 en TikTok, subí apenas un, un video, donde obviamente es, es ajeno, ¿no?, no es, no es de alguien cerca de nada, simplemente yo no tomé y lo puse precisamente por eso, ¿no?, o sea, la fiesta ya había terminado, vamos, y el DJ así, encima del, 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 del controlador, y así, y así, o sea, ya, con toda la noción perdida, de que ya estaba, sin saber que, que ya terminó el evento, y que ya prácticamente, o sea, porque se escuchan risas, se escuchan, hasta que un mariachi se acerca, que anijo ya, ya despierta, despierta, ¿no?, entonces, o sea, tú dices, es divertido, este trabajo es divertido, pero, hay que saber controlar también esa, pero no hay que llegar a los excesos, es eso, o sea, en realidad, no, no, llegar a los excesos, ¿por qué?, porque dañas tu imagen, puede ser que, que tu trabajo, lo realices mal, y ahí se acaba todo, ¿no?, fíjate gente, que yo, saqué este punto, porque hay una, historia, que, Salón Telmex, 15 años, cuando cargamos, que estábamos, casi, todos alcoholizados, bueno, ustedes, bueno, tú no, pero ya, la mayoría estamos alcoholizados, esa señora, bueno, ese evento estuvo chistoso, porque, el mesero que estaba atendiéndonos, era amigo mío, y pues, obviamente, trae una botella, que saque tanto, el cigarrito, ya veamos, obviamente, fue un, igual, fue un evento chido, fue cansado, fue estresante, porque, me acuerdo que se había llevado, se llevaron, perdón, sanqueros, para la bancada, bien que me acuerdo que fueron sanqueros, o sea, ya estábamos reventados, y pues, este compa ya empezaba a llevar, para que, mira, te trae esta botella, y pues empezamos, que con las cubas, que, pues, sacaban otra botella, y así nos fuimos, para que, al final de cuentas, obviamente, no nos vieron los invitados, afortunadamente, que no nos llegaron a ver, o eso me quiero imaginar yo, pero al final de cuentas, aunque estábamos, no al 100% alcoholizados, pero estábamos como un 60% alcoholizados, algunos, pero no todos, como tú dices, pero si algunos, aún así tuvimos, que llevar al equipo, hasta tu casa, si, si, bueno, porque es algo que tú también nos decías, si van a tomar, tome, pero ya saben que mi equipo, lo tienen que cuidar al 100%, y créanme que lo cuidábamos, como perros, porque no podíamos ver, que alguien se acercara, con una botella, con un vaso de cerveza, de una cuba, no sé, o con refresco, porque, oye amigo, por favor quitan tu, tu vaso, yo creo que a veces, la gente va, y pues no se da cuenta, no, de que tenemos, tenemos equipo, este, delicado, o más que nada, electrónico, del cual con, un agua, pues obviamente, si, porque imagínese, una controladora, ahorita básica en el mercado, un controlador básico de DJ, básico, 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 5500, si, más o menos, básico, que dice, ahorita con las nuevas gamas, que hay, básicas, el mínimo está en 7000, 7500, y depende también, mucho de la tienda, donde se llegue a comprar, si te digo, retomando esto, de que, pues vamos, la imagen, y digo, o sea, vamos, se va a una, va a una trabajar, se va a una divertida, lejos de los excesos, y aún así, por ejemplo, si llegas a tomar algo, pues vamos, siempre debe de ser, con toda la moderación del mundo, y no es que quiera parecer aburrido, no, porque pues al final de cuentas, en eventos, obviamente, pues si llegamos a, a tomar, en los antros, o sea, obviamente, en los antros que yo he trabajado, pues si llegue a salir, pues totalmente ebrio, ¿no? pero, eso ya es otra historia, pero obviamente, vamos, o sea, es parte de, y no, y cuidando, que no proyectarlo, hacia las demás personas, ¿no? es como por ejemplo, ahorita, que pues estamos disfrutando, de este jugo, de este jugo, pero, lo que ustedes no saben, es que es vodka, así que bueno, pero bueno, aquí, 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 soy alcohólico, pero aquí obviamente, pues vamos, o sea, no vamos a proyectar, así las cosas, ¿no? igual, así cuando, en los eventos, pero pues es como todo, no es parte, es parte de, y me da gusto que, que hayas compartido, pues, un tiempo, todas estas experiencias, más que nada, por el simple hecho, de haber participado, o ser parte, del staff, que, con el cual, yo contaba, o yo, este, manejaba, dentro de la, de mi producción pasada, lo que tú, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? hoy en día, bueno, pues estamos trabajando, de nueva cuenta, estamos trabajando, de nueva cuenta, estamos, este, renaciendo, como, como se dice, y, pues es un gusto para mí, bueno, pues, seguir, seguir más que nada, trabajando, en lo que me gusta, haciendo, vamos, todo lo que, lo que en algún momento, ha sido parte de mi sueño, poder llevarlo, con, con esa continuidad, lo cual, bueno, pues a mí me hace muy, muy feliz, ¿no? me, me satisface mucho, el hecho de, de, de poder, seguir, estando al frente, de una producción, el cual, bueno, pues la gente, puede contratar, y puede, saber que, se le ofrece, calidad, se le ofrece, bueno, vamos, este, todo lo, lo que es, de acuerdo a, a un evento, con toda la confianza, de decir, bueno, yo contrato a DJ Torres, en este caso, bueno, estamos estrenando producción, se llama, producción estoral, y, vamos, la gente que, sabe, que, conoce mi trabajo, confía, ¿no? Y sabe que, de alguna manera, ya sea, con la producción pasada, o con la que, ahora estamos trabajando, bueno, saben que es la misma calidad. Sí, porque así como lo ven, a este señorón, a este DJ, ya, tienes, 23 años, estoy celebrando ya, 23 años de trayectoria, en el, en el medio, tanto, eventos sociales, como, en clubes, nada más porque se pintan las canas aquí, pero, ya, 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 ya estamos ya, en la etapa donde, bueno, pues, estamos, agradecidos, ¿no? por todo lo que ha, ha transcurrido, dentro de estos 23 años, y que sigan siendo más años, ¿eh? Victoria, sí. es lo que queremos, porque DJ Torres, se ha movido, ha sabido, pues, salir adelante, lo platicamos fuera de cámaras, ya, otras cosas más personales, ha sabido, salir adelante, y, me da gusto, me da gusto que, estáis de nuevo saliendo adelante, güey, con esa nueva producción, gente, yo desde cuando quería, pues, irme con él, pero, no se había dado, como que, o no se ha podido dar ese punto, ¿no? de que, acompañarlo a un antro, o a una fiesta, pero creo que sería un poco más divertido en el antro, ver cuál es la diferencia, bueno, las dos, ¿cómo ves? ¿te animarías a hacer un video, un día, con DJ? Sí, estaría chido, ¿no? estaría perfecto, para que conocieran, fíjate que ahorita, bueno, dentro de todo lo que, son las fechas que ya tengo, este, programadas, pues, hay eventos sociales, y también tengo, hay uno que otro, una que otra salida, en un antro, vamos, en bares, y todo eso, y podría estar bien, porque a final de cuentas, pues, vamos a ver lo que, de lo que trata, ¿no? Sí, cuál es la diferencia, ¿no? Porque una cosa es estar, tocar para un club, y otra cosa es para tocar en la fiesta. Exacto, sí, claro, claro, porque es completamente diferente, ¿no? Porque en una fiesta, obviamente, lo que mencionamos en un principio, debes de tener el criterio, de cómo manejar a la gente, porque vamos, vamos en un, en un antro, vas a manejar ciertas, ciertas edades, y en una fiesta, no, porque en una fiesta, obviamente, manejas de edades, hay de todo, ¿no? Entonces, sí debes de tener, esa mentalidad, que obviamente, en base a tu criterio, vas a saber cómo manejar, cada uno de los dos, tipo de lugares, ¿no? Y sí, aunque pudiera, que hiciéramos lo mismo, pero no es lo mismo, es diferente, lo hablo también, por experiencia propia, y sí estaría bien, estaría bien, por ejemplo, hacer un día, un día, siendo DJ de un antro, y otro, un día, siendo DJ, una fiesta, ¿no? Sí, sí, ¿no? Pues estamos centrados, y yo creo que, no sé si para este, fin de semana, que, bueno, este fin de semana, tengo un evento social, pero el próximo, tengo un evento en un club, ahora sí hay, sería cuestión de, 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 de acuerdo, y ya la barré, y ya, señores, nos vamos un día, como DJ, en un club, exacto, entonces, para que vean todo el proceso, ¿no? Sí, porque es, es muy diferente, créanme que, una fiesta, es muy diferente, a un club, porque en el club, como tú dices, las edades, ya sabes, más o menos, y en las fiestas, tienes que saber, y la música, ¿eh? Sí, también tiene mucho que ver, porque, pues vamos, en un club, no, no vas a poner, en su totalidad, lo que pones en una fiesta, y en una fiesta, no vas a poner, lo que pones en un club, ¿no? porque, pues, vamos a ayunar, ¿por qué no vas a meter, payasos de rodeo, a mitad del club, güey, y todo el pedo, pues, podemos hacerlo trolleando a la gente, si se puede, porque lo he hecho, lo he hecho, ¿no? O sea, si hemos trolleado a la gente, es otro punto, ¿no? Que el DJ busca trollear a la gente, jugar con los sentimientos, con las emociones, y es lo que tú dices, ¿no? Buscar el estasis de las personas, para que se sigan divirtiendo, sigan consumiendo, la casa gane, el DJ gane, todo el mundo gane, y al final de cuentas, la persona sale ganando, ¿por qué? Porque se fue a divertirse, se fue a desestresar, y se fue a olvidar de los problemas que tenían. Es lo que iba a decir, yo creo que ya lo tocaste, es lo que te iba a mencionar, el punto es divertirse, ¿no? Porque al menos, por ejemplo, la persona que te contrata, te contrata con la confianza, ya por ejemplo, en un club, te contrata con la confianza de decir, bueno, pues lo traigo, porque sé que va a... A motivar a la gente. Va a motivar, va a generar, ¿no? Pero pues obviamente también le voy a dar algo, diferente, o algo que, que por ejemplo, porque cuando tú llevas un DJ a un lugar, como DJ invitado, es porque vas a dar, no algo diferente en el sentido de, de que vas a hacer otra cosa, porque vas a hacer lo mismo. sí. Pero obviamente, es otro feeling, ¿no? Es otra forma de trabajar, como el DJ residente y todo eso, entonces, hay que tratar de divertirse, tanto el dueño se divierte, porque cada vez te va a decir, bueno, pues estoy divirtiéndome, porque veo que mi lugar está funcionando, está generando gente y todo eso, y obviamente también las personas se divierten, porque dicen, ah, pues hoy este DJ trajo, a lo mejor la misma música, un ejemplo, ¿no? pero de diferente manera, proyectándola de diferente manera, porque todos y cada uno de nosotros, como DJs, manejamos las emociones de las personas, de diferente manera. Sí, sí, porque me acuerdo contigo, que lo que tú me decías, era de, para estar en mi lugar, o sea, para estar en un lugar, ya mezclando, primero tienes que tener trayectoria, tienes que saber conectar todo un equipo, y tienes que saber medir las emociones de las personas, y crean que hay gente, que la primera vez que yo toqué, por mi cuenta, que me contrató un amigo, güey, si es diferente, o sea, a ese me vino a la mente, lo que tú decías, estar en mis zapatos, no es nada fácil. Sí, porque todos y cada uno de nosotros, tenemos nuestro estilo, nuestra forma de trabajar, y más que nada, sabes que, todos tenemos, obviamente, dijeran por ahí el dicho, no una cabeza es un mundo, todos vamos a reaccionar, o a manejar las emociones, o nuestras propias emociones, diferentes de cada uno de todos, bueno, de los demás, en este caso, yo no puedo generar las emociones, que genera tal vez el DJ residente, o así, o al revés, entonces, ahí está el punto, de que, cuando tú haces algo, obviamente, lleva un proceso, lo que tú acabas de mencionar, no tanto trayectoria, pero sí lleva un proceso, en el cual tú debes de, de perfeccionar, en base a la práctica, y va a llegar un punto, donde tú ya lo vas a hacer de una manera, ¿no? Como todos, ¿no? Todos fuimos, todos fuimos novatos, todos fuimos principiantes, en un momento, llegamos a perfeccionar, lo que, lo que, hemos hecho, a llegar a un punto, en el cual, en base a la práctica, a la, la experiencia, pues ya vas manejando, de alguna manera, las cosas, y así, todo, como las nuevas generaciones, ¿no? O sea, como yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay que darle paso a las, a las nuevas generaciones, pero, mi mentalidad es esta, si, o sea, tú como, como DJ, un ejemplo, que estás empezando, y todo eso, que ya estás generando, experiencia, hazlo en base, a la calidad, porque tú lo mencionaste, hace un rato, ¿no? Bueno, en el principio, de que hoy, eh, hubo una etapa, donde, pues se generó mucho, ese, ese interés, sobre, el ámbito del DJ, pero, lo hacían simplemente, como un, sin, sin conocimiento, sin, sin siquiera prepararse, más bien, sin preparación, ¿no? Entonces, hay, hay cuestiones, por ejemplo, que ya hoy en día, se manejan, eh, programas digitales, para, la computadora, en las cuales, pues, puedes trabajar, y todo eso, pero, yo siempre lo he dicho, ¿no? Un controlador, un programa de, de DJ, este, MIDI, o, digital, no tiene, o no va a ser, por sí solo, recrear, lo, lo que tú, como persona, puedes hacer, o darle a la gente, entonces, yo lo que, lo que puedo decir, es eso, ¿no? Que, que las nuevas generaciones, se preparen, ¿no? En el aspecto de, de, de poder llegar a un punto, de, de experiencia, o de conocimiento, para que a la gente, le sigan dando calidad, porque hoy en día, ya no hay calidad, cantidad, exacto, entonces, eh, yo lo, lo que puedo recomendar, es eso, ¿no? Que, se prepare, ¿no? O sea, de alguna manera, es como, como mi experiencia, ¿no? O sea, yo no tuve quien me enseñara, ni nada de eso, pero, tuve esa, esa inquietud, y más que nada, las ganas, de poder hacer algo, y que fuera bien, ¿no? Porque no, o sea, créeme que yo, cuando, empezaba con mis pininos, con, con mis mezclas, mis primeras mezclas, que las hacía en casa, no me salía, y no me salía, decía, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo, no? Llego un momento, en el que, pues ya, en base a todo, todo, toda la práctica, y todo eso, cuando empecé a generar, lo que fue mi, 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 ahí se me fue, a ver, obviamente, mi técnica, yo lo repetía, ¿no? Ah, cabrón, esa quedó chida, la vuelvo a poner, la vuelvo a recrear, ah, cabrón, entonces, ya, a partir de ese momento, ya fue como yo empecé a detectar, cierto tipo de cosas, que estuvieron dentro de lo que ahora ya es mi, es mi técnica para trabajar, o ya lo que yo, pude aprender por mí mismo, lo que tú mismo fuiste puliendo, porque tu técnica es, y, yo me daba cuenta, y siempre nos la decías, es que primero, hago la mezcla, la grabo, la escucho, una, dos, tres veces, y veo el momento, pues donde la regué, donde no me salió el cambio, donde el ritmo tal vez, no iba acorde con la canción, y siempre, tú lo, siempre tú lo has dicho, siempre tratas de mejorar, esa técnica, es, es más que nada, la práctica, no, de que vayas puliendo tu práctica, o el conocimiento que tú vas absorbiendo, o que tú mismo te vas dando, ¿no? Porque eso lo puedes hacer en casa, ¿no? Porque ya en un evento, ya no puedes hacer eso, o sea, ya no puedes agarrar y ir a practicar, o sea, que mucho de hoy en día, pues, hay, ¿no? Sí, demasiado. Me ha tocado, o sea, yo no juzgo a nadie, ¿no? Ni mucho menos quiero criticar, lo que hay ahorita, pero, hay DJs que están empezando, que son buenos, o sea, que yo puedo, o que yo he notado, que llevan un proceso de aprendizaje, y hay DJs que dices, o bueno, DJs que dices, ¿qué haces aquí, no? O sea, realmente, pues, no tienen, ahora sí, ni la más remota idea de lo que es, ¿no? Entonces, pues, vamos, si son personas que les gusta el ámbito, pues, se pueden preparar, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no puedan hacerlo, simplemente, pues, que traten de enfocarse a mejorar lo que, lo que hacen, ¿no? En ese aspecto. Sí, claro, y una pregunta, porque mucha gente es chismosa, y al inicio del video, y por el título del video, esta es, ¿has trabajado, no digas nombres, no digas nombres, solamente, si has trabajado contra tu experiencia, ¿has trabajado para algún, para alguna fiesta de algún mafioso? No digas nombres, no, bueno, nada, solamente sí, no, o, ¿trabajarías para alguna fiesta de ese tipo de personas? Pues, no, bueno, mira, para empezar, no he tenido la experiencia, que pues, está, por mi, está, está bien, que no, no ha sucedido, he trabajado para, para gente, pues, acomodada, ¿no? en el aspecto de que, pues, dijeran por ahí, que tienen para pagar lo que quieran, para vivir bien, este, he trabajado en eventos así, pero todo muy, muy tranquilo, ¿no? y, y no he tenido la oportunidad de, ¿pero te gustaría trabajar en un evento de esos? No, la verdad no, 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 porque, no, no, porque, mira, antes que, antes que nada, yo creo que lo principal para mí, es la, la seguridad, mi propia seguridad, ¿no? no me gustaría exponerme, aunque sé que hay situaciones en las cuales, pues, yo creo que lo manejan más en cuestión de, de, de artistas o cantantes, por decirlo así, yo creo que en nuestro ámbito, pues, no creo que sea tan, tan, así, así que, ah, pues, tráete ese güey, ¿no? o sea, porque, pues, vamos, o sea, podríamos decirse, o llamarlo así, que, pues, estamos en medio de, de tantos, sí, sí, pero, ajá, pero, por ejemplo, artistas, pues, sí, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, tú dices, yo quiero a, ¿qué te gusta? El grupo firme, que está muy de moda, Bueno, yo quiero el grupo firme, y acá lo tengo, ¿no? Pero, hasta ahí, ¿no? Yo creo que ellos, porque son, es, se da un poquito más por, por lo que ellos, lo que ellos hacen, ¿no? Y nosotros, pues, vamos, así como tú puedes contactar a un DJ, puedes contactar a otro, ¿no? O sea, no hay, no le veo así como que. Pero si te llegan al precio, sí, ¿no? Güey. Pues, es que a veces, es que a veces, güey, bueno, yo me doy cuenta con muchos amigos, no los va a quemar, no nada, pero, yo nunca voy a ir a tal lugar, porque te lo digo, porque uno de mis amigos ya le pasó, no, no, yo no voy ni por cinco mil pesos, un ejemplo, ¿no? Porque la cantidad sí fue algo grande, y le dijeron a mi compa, ¿sabes qué, güey? Te voy a dar cinco veces más de lo que tú me estás pidiendo, pídeme una cifra neta, y güey, sin pedos, y ese vato fue de que te vamos a vender los ojos, no vas a ver por qué camino te vamos a llevar, tu equipo, todo te vamos a quitar, te lo vamos a guardar, y dice que es una, o sea, llegas al lugar, fue un rancho grandísimo, la sensación muy pesada, como tipo película acá, de mafia, y dice que es una sensación que dices, güey, jamás en mi perra vida vuelvo a un lugar así. Sí, te digo que eso yo siento que se genera más en cuestión de los grupos, bueno, yo lo siento así, no sé en qué circunstancia, vamos, y qué trabajo de tu amigo, pero pues, vamos, si le ocurrió esa experiencia, pues, a mí cuando me digo, yo me quedo así de, güey, no mames, digo, porque es algo que, no vamos a ser tontos, no, digo, si decimos ahorita la palabra narcotráfico, corta, la tengo que censurar, pero si decimos la palabra narcotráfico, puta madre, se te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pues es que, bueno, es algo en lo que ya, ya se vive en día, desde hace años, ¿no? O sea, se vive día a día, es algo que ya, tan común y tan común hoy en día, en las nuevas generaciones, que, pues, vamos, ya es muy, muy difícil el poder, antes había un poquito de más censura, lo que tú acabas de decir, había un poquito de más censura, o más hermetismo en ese sentido, ¿no? O ya, pues prácticamente ya los anuncios de televisión, de radio, de... Las canciones, de todo, pues ya todo habla de drogas, ¿no? Entonces, qué mal, porque, bueno, vamos, estamos en una etapa de la vida, en, vamos, en lo que es, los nuevos generaciones de, de cantantes, artistas, lo que tú quieras, que, ya no, ya no se habla de talento, ¿no? Ya no se habla de talento, ya se habla de, de otras situaciones, lo que hablábamos de, del este de, ¡Ah, medio metro! ¿Por qué? Porque, pues realmente ya es, o sea, tratan de hacer algo viral, pero no tanto porque sea algo que realmente, aporte algo a la gente, ¿no? Si no, le aporta algo a su vecino. Al que, al que, está moviendo eso, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo mencionar, en este caso, a un artista, que dices, pues en todas sus canciones, habla de que, lo de hoy es ir a la fiesta, alcoholizarse, meterse cosas, y... Agarrar a una lady. Eso, ¿no? Entonces, más money. O sea, tú dices, ¿qué onda, ¿no? O sea, ¿qué les estás dando a los chavos, ¿no? Sí, ¿qué les estás dando a entender? Entonces, pues, desgraciadamente, por eso hoy, si antes había, y, pues, había muchas cosas, hoy, o sea, ¿qué te puedes esperar, en estos tiempos, dices, bueno, mames, y a lo mejor, y perdón, que a lo mejor, tal vez esté hablando como viejito, pero, tal vez esté hablando como viejito, pero no, no es eso, sino que, creo que, cada uno de nosotros, tenemos esa, esa parte, donde dices, son temas, en los cuales, pues, puedas tocarlos, o no, pero, vamos, lo que yo puedo decir, en ese aspecto, es que, es algo que a mí, no, no me gusta, o sea, vamos, tengo, tengo hijas, ¿no? O sea, tengo, o sea, hay personas que, que están, atrás de mí, pues, dices, no quisiera que, que eso, viviera, ¿no? Y, así como, o sea, vamos, tenemos familia, ¿no? La cual, pues, no quieres, sí, que la cual. Viver involucrada en ese tipo de cosas, ¿no? Pero, desgraciadamente, hoy en día, todo habla de eso. Sí, lo, muchas personas se enojan, por ejemplo, no lo tienen a mal, Natalia Elcano, a mí, es una artista que dice, eh, ¿quién es ese? Puro corrido tumbado. Ah, ok. El rey de los corridos tumbados. Ok, ok. Pero, te digo, hay mucha música que a mí, pues, no, no me llama, que digas así la atención. Tal vez, por dos, tres frases que dicen, como que la escucho, pero así que, me aviente toda la canción, como que no, solamente de esas personas que escuchan como una frase. Ah, entramos en los gustos, ¿no? O sea, lo que yo te decía, entramos en los gustos, porque, pues, vamos, cada persona es libre de poder escuchar o tener el gusto de lo que le plazca, ¿no? Es como, por ejemplo, yo, o sea, yo siempre he sido fanático de, pues, de Beatles, ¿no? O sea, de, obviamente, de este grupo de rock, de Liverpool, este, que, pues, obviamente, pues, imagínate, desde qué tiempo, y, pues, manejaban también cosas, ¿no? O sea, en este caso, pero, pues, vamos, también hay que, hay que entender un poquito lo que es la, lo que proyecta, ¿no? En este caso, pues, las letras de sus canciones y todo eso, pues, sí, claro, aunque hay unas psicodélicas o hay unas así como que medio raras, pero, la mayoría son, pues, vamos, puedes notar, eh, cuestiones, pues, no tan, tan metidas en rollos. Sí, tan metidas en. Pero, ajá, lo que te digo, y, pues, yo creo que, cada quien, ¿no? Tiene el gusto y todo eso, yo, en lo particular, pues, soy una persona que no, pues, no me gusta lo que es el regional mexicano, o, estamos hablando de unas canciones, dos, tres canciones, cinco canciones, o tres canciones por artista, tal vez, que a lo mejor me llamen la atención, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero no soy así como que, ah, me gusta que la banda, que este, que... No, 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 pues, qué bueno, mi buen Torres, que, pues, aceptaste, porque eres el patrino de los podcast, podemos que traigas la torta bajo el brazo, sí, 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 te agradezco, ya, de este, bueno, ustedes, gente, van a ver este video en próximos días, o en estos días, me acuerdo bien que días, bueno, ustedes saben que subo viernes, y este video lo van a estar viendo viernes, sí, viernes, entonces, vamos a tener en entrevistas a distancia, a Miguel Maximania, que es un amigo sonidero, o sea, de que hacer videos en YouTube, puro sonidero, y pues ver, no, la contraparte, o sea, tú no estás, tú no estás, tu punto de vista, en el ámbito DJ, de lo que es, pero también un sonidero tiene que ver como que el punto de vista, pero Miguel Maximania es una persona que, pues, ayuda mucho a la gente, es, lo sigo, porque, pues, ayuda, no sé, si un señor está discapacitado, y lleva, tiene su propio equipo, y no lo puede mover, o le hace falta un equipo, o no sé, ah, una piececita, ya sabes que el equipo de sonider DJ, es súper caro, pues, les regala, se los dona, muchas cosas, así que vamos a tener a Miguel Maximania, a distancia, entrevista remota, el buen Luis, muchas gracias, te agradezco, te agradezco esta entrevista hermano, y pues bueno, algún mensaje que le quieras dar a toda la gente, pues, principalmente, pues, que sean felices, lo principal, lo principal, y, y, y lo más importante en este sentido, bueno, pues, que, pues, disfruten cada día de su vida, ¿no? Y, y dentro de lo que es el ámbito de, a lo que yo me dedico, pues, simplemente que, pues, me contraten, entonces, este, sí, síganme por redes sociales, estoy como Luis Torres DJ, en lo que es este Instagram, lo que es Facebook, y, TikTok, son las, va a estar apareciendo aquí en pantalla, son las redes sociales que yo manejo, y, bueno, pues, lo que, lo que es este, dentro de la producción, producción estoral, estamos manejando todo lo que es este, eventos sociales, audio iluminación, estamos manejando lo que es decoración con globos, estamos este, también, manejando todo lo que es para eventos infantiles, o sea, que puedo ser padrino, no sé, para llevar un payaso, y tú, bueno, payaso, botargas, este, pintacaritas, manejamos todo lo que es con referente al espectáculo, o a los eventos sociales, más bien, todo lo que es, y hasta dónde te puedes ir, con un evento, pues, digamos, por ahí, o sea, mientras el cliente pague, que me lleve hasta Canadá, hasta donde quiera. Bueno gente, espero que les haya gustado mucho, mucha esta entrevista, te voy a agradecer, mi buen Luis. al contrario. Muchas gracias, porque esta es la segunda entrevista, la primera entrevista, lamentablemente, YouTube, mi patrón, me la quitó, pero pues bueno, creo que las segundas oportunidades son las mejores, te agradezco en verdad nuevamente, te lo digo, delante de cámaras y tras cámaras, yo siempre te lo voy a reconocer, esta persona fue la que me dio mi patadita de la buena suerte, fue con la que aprendí a conectar cables, a cargar cables, a cargar bocinas, aprender un poco a mezclar, a aprender, tal vez no toda su técnica, pero si le robé una que otras costillas por ahí en técnica, pero pues bueno Luis, muchas gracias, a toda la gente que lo conozca, pues contrátenlo, muy buen servicio, la neta, gracias, y pues bueno, para toda la gente que me vea y lo conozca, pues, contraten, no es lo único que les pido, contraten ese humilde ser. No, sí, gracias, gracias por la invitación, gracias a toda la gente que nos vea, y bueno, pues ya saben, de antemano, pues aquí estamos para cualquier evento, cualquier evento en clubes, fiestas, en todo lo que se refiere a eventos de DJ, aquí estamos pendientes, ¿vale? Bueno gente, pues muchas gracias mi buen Luis, nos vemos en un próximo video, ya saben, soy Oso Loco Vlogs, esperen próximos videos, él es Luis Torres, es DJ Torres, y nos vemos en un próximo video, adiós, adiós, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!